Chs, silencio. Escucha. Si pudiéramos mirar microscópicamente el transcurso de nuestra vida, es probable que nos encontráramos con que la mayoría de esta está regida por acontecimientos, circunstancias, influencias, hechos y azares que tienen poco o nada que ver con nuestras acciones. Solo una mínima, una millonésima parte de lo que creemos controlar es verdaderamente fruto de la causa-efecto. Si pudiéramos entender a qué obedece cada encuentro, cuántas personas han sido necesarias, cuántas circunstancias o casualidades han tenido que darse para que un día, a una hora determinada, nos choquemos, por ejemplo, con alguien por la calle o pisemos sin querer a alguien en el autobús, seguramente enloqueceríamos ante una abrumadora masa de cálculos imposibles para cualquier macroordenador. Por eso no nos centramos en ello, sino en qué haremos cuando algo, lo inesperado, lo incalculable, lo inimaginable, llame a nuestra puerta. La pregunta entonces cambia. ¿Qué clase de persona seré a partir de este momento? Es demasiado pronto. ¿Qué pasa? ¿Estás nervioso? No. Mientes muy mal. ¿Dónde están tus hombres? Eso no es cosa tuya, Monchery. Están donde tienen que estar. ¿Dónde están? ¿Qué te pasa, Camerini? No me gusta. ¿Vas a volver con eso? ¿La plena luz del día? Cualquiera podría vernos. Te lo he dicho mil veces. Llevo meses vigilando a esta familia y tratando con ellos. Tiene que ser hoy. Es el único día que ninguno de los padres la acompaña al colegio. Podría hacerlo con los padres allí. No sabes lo que dices. Ese hombre está obsesionado con su hija. No la suelta ni a sol ni a sombra. Tendrías que matarle para llevártela. Y la madre no es mejor. La china está medio loca. No es china, es coreana. ¿Te estás haciendo el raciso? Es que no es lo mismo. Me da igual de donde sea. Solo una loca se pintaría así. Se taré. ¿Sabías que hace espiritismo? Un día me invitó a uno de sus recitales de ópera. Yo no sabía ni qué cara poner. Pues a mí me gustó lo que cantó en el cumpleaños de la niña. ¿Tú qué merda ibas a oír con las orejas de payaso? ¿Qué hora es? Las nueve. Van a salir. Apaga la radio. Camerini, no hace falta que te diga que no puede salir nada mal. Hemos gastado mucha pasta en esto. Tenemos que recuperarla. Eso y mucho más. Uh, ahora eres tú quien se pone nerviosa. No te preocupes, Monchery. A Camerini nunca le sale nada mal. Deja de decirme, Monchery. No soy tu novia. Y deja de ser tan chulo también. Ahí están. Jefe, la niña se pone en marcha. Atentos a mi señora. Mira el coche que se gasta el hermanito mayor. BMW nada menos. ¿Qué hace ahora? ¿Se ha bajado del coche? ¿Qué haces, Melody? Me he olvidado el bollicado. Joder. Me he olvidado el coche de la niña caprichosa. Ha vuelto a la casa. No os mováis. Jefe, se acerca un coche de policía. No podemos actuar si salen a hogar. Merda. Que no llamen la atención. Espera, si se acerca a vosotros. Salid pitando. No, no, no se pueden ir. No tendremos otra ocasión como esta. ¿Y qué quieres? ¿Que nos pillen a todos? ¿Quieres entrar en el coche? Ya llegamos tarde. Ya estoy, ya estoy. Se ven, tenéis que ir ya. El coche de policía está mirándonos. No podemos movernos ahora. Don, se está incroyable. Le seguiré yo. ¿Y dónde la vas a meter? ¿En el asiento de atrás? Jefe, la patrulla se aleja. Salimos. Rápido, cortadles el paso antes de que salgan de la urbanización. Nos cubrimos por detrás. No, no me pueden ver. Me reconocerían. ¿Qué haces aquí, Sal? ¿Qué haces aquí? Salimos. Vamos allá, gente. Vale, 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 vale. Bácalanile, adiatamente. Vale, vale, vale. Lleva lo que queráis. Toma, toma mi cartera. Llévate el coche, ¿vale? Llévate el coche. ¡Cállate! ¡Loguas! ¡No, Melody! ¡Melody! ¡No, Melody, no! ¡Melody! ¡Melody! ¿Quién eres? Raimond, 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 dile a tu padre que si quiere volver a ver a su hijita, va a tener que soltar mucha, pero que mucha pasta. Nos comunicaremos con él. ¿Quién eres tú? Oh, y saludos a Kimer. Soy muy fan. El secuestro de Melody Nakashan por Neu Sala People tell me I look like hell Well, I am hell I got a torture chamber orchestra And a delirium hotel I got an hallucination rattlesnake To twist my skill through You're my friend But I'm gonna kill the youth This is a story which is based on a true story Which is based on a lie La niña que acababa de ser secuestrada No era cualquier niña No había sido elegida al azar por aquel grupo de hombres Su nombre era Melody Nakashan Tenía cinco años Y era la hija de la princesa y cantante coreana Kimera Y del magnate libanés Raimond Nakashan El matrimonio se había trasladado hacía seis meses a Marbella Y se codeaba con la jet set del momento Es lunes Nueve de noviembre de 1987 Es el primer día desde que la familia vive en la urbanización Atalaya Que Kimera no acompaña a su hija al colegio El lunes no podía despertar Porque tenía un sueño muy raro Que perdía algo más importante que tenía Entonces no podía levantar de cama Primera vez no le llevaron al colegio Es, no sé, es destino, puede ser Porque si llevado a nosotros niños como antes siempre Seguramente pelearon con ellos Tenía cuatro mitralletas Pistola, todo esto Y nosotros nunca va a dejar marchar niña Raimond, que tiene una fijación absoluta por Melody Nunca perdonará a su hijo Que no luchará por evitar aquel secuestro Diez minutos, quince, diciendo Que Melody estaba secuestrada Me ha dicho Me habrían matado Y posiblemente el resto de los que están en el coche He dicho a él Tú debías Tú debías morir Antes de dejar Esta gente Secuestrar a Melody Desde este momento hasta hoy No somos amigos El comisario de Estepona, Ricardo Ruizcoy Vive a escasos metros del lugar de los hechos Desde el primer momento es consciente de que se enfrenta a auténticos profesionales Por el modus operandi utilizado en el asalto En la primera conversación con los padres Les lanza un consejo fundamental Pero si llegaban a pedir rescate El primer paso que yo proponía era no pagar Entablar Bueno, contacto con ellos Pero no pagar Porque si se paga Pues Si se paga Para mí Pensaba que podía haberla Podía matarla Porque la chica A lo mejor Los días que podía durar el secuestro Podía reconocer a los A los secuestradores Y podía hablar Y En fin Se me ocurrió Decirle eso Que corría el riesgo de que la matasen Lógicamente Los secuestradores dejan una nota al chofer En la que aseguran La vida de sus hijos depende de usted Al mínimo fallo a nuestras órdenes Usted lo perderá todo Y le piden el pago de 13 millones de dólares En diferentes divisas En un plazo de cuatro días Pero curiosamente Esta nota No llega a los padres 31 horas después del secuestro Raimond recibe la primera llamada De los secuestradores ¿Aló? Señor Acashian Sí Yo soy Una persona que llevamos su hija ayer ¿Qué? Son unas personas que llevamos su hija ayer Le dejamos una carta al chofer ayer Mira, no hablo muy bien español yo Le dejamos una carta al chofer ayer ¿Qué? Al chofer del BMW le dejamos una carta ¿La recibió? ¿Tú eres el chofer? No, al chofer del BMW Tenía una carta Ya le dimos la carta ¿Usted la tuvo? ¿La carta? Sí Un momento Yo no hablo muy bien español Aquí mi compañero No, no Ya paré un minuto Ok ¿Posible inglés? Nakashian Nakashian encuentra Sanota tres días después Preguntas muy comprometidas al hijo Nakashian Está un poco separado del padre Y el padre más bien con Quimera pues estaba inclinado El amor paterno sobre Melody y Amir, ¿no? El otro niño Sin embargo pues yo pensaba que digo Por lo mejor por despecho pues ha cometido el secuestro para pedir un rescate o ganar dinero En fin La investigación prosigue La policía encuentra abandonada la furgoneta blanca en la que secuestraron a Melody y que había sido robada días antes en San Pedro de Alcántara Además una turista consigue dar una pequeña descripción de los secuestradores a pesar de que llevaban pasamontañas El carácter explosivo de Raimon preocupa al comisario que decide asignarle un agente sombra que lo acompañe constantemente para que no pueda esconder ninguna de las llamadas que pueden hacer los secuestradores Este agente es Miguel Calahorro que 30 años después continúa muy vinculado a la familia Nakashian Si estaba 15 o 20 horas de servicio pues a 15 o 20 horas de servicio pegaba a él Pues yo sabía que Quimera era pobre pues no podía hacer nada Y siempre ella tenía mucho apoyo Y yo sabía que Quimera nunca Pero Raimon sí Raimon podía actuar de cualquier forma y siempre estábamos continuamente detrás Salía a la puerta y nos nos llamaba ¿Dónde va Raimon? ¿Dónde va Raimon? No, no, no Miguel no te preocupes a la puerta a respirar Raimon mantiene a su mujer completamente apartada y ella empieza a recurrir a videntes para intentar descubrir dónde está Melody Una de esas videntes le dirá que la niña estará secuestrada 11 días Que una pareja amiga del matrimonio está vinculada con el secuestro Y que si Melody sobrevive al primer día de secuestro entonces la encontrarán viva A las 2 de la madrugada del tercer día de secuestro Raimon recibe una llamada de los secuestradores En la que le citan en una discoteca de Marbella Raimon llega en muy poco tiempo a la discoteca y allí pregunta por Enrique El camarero le da un posavasos en el que están escritas cifras en diferentes monedas que suman 13 millones de dólares A partir de entonces será el portavoz de la familia el que lleve las negociaciones En ese punto kilométrico encuentran un sobre y en el interior una nota con una foto de Melody y una cinta Raimon escucha desgarrado la voz de su hija pidiendo que pague Que quiere ver a su hermanito chico que si no paga ella está muerta No paga, yo quiero ver mamá y papá y mi hermanito chico No paga, papá, ¿por qué no paga ella está muerta? No paga, yo quiero ver mamá y papá y mi hermanito chico No paga, papá, ¿por qué no paga ella está muerta? Era una persona tan asustada que sabía Papá, quiero a mí, por favor paga lo que ellos dicen o algo así Si no van a matarme, quiero ver mi... Dicen ella después que era un guión que ellos... Pero me rompió el corazón, eso Yo quería pelearme con ellos, quería matar a ellos, quería comer vivo a esta gente Cortar trozos de la carne de ellos y hacer una... a la parilla o la plancha y comer frente de eso que quería En la nota cuatro frases, Melody está bien, llora un poco y quiere volver a casa El próximo mensaje tendrá también una foto, para todos los contactos seremos Oscar Al oír la voz de Melody, Raimón pierde los nervios y a través de su portavoz lanza la primera advertencia Los padres de la pequeña Melody quieren hacer saber a los secuestradores que la oferta que se les ha hecho Se mantendrá hasta el día 17 del actual Para llevarla a cabo, exigen diariamente una prueba de que su hija se encuentra bien Mediante una foto de la niña con un periódico del día Y no como las que han recibido hasta ahora que no prueban nada Pasada la fecha indicada, la oferta no será mantenida La llamada no se hace esperar, llega el séptimo día de secuestro No puede permitirse decir usted, para el 17, eso tenemos que decir nosotros No, no te quiero decir, el 17 terminaba las regulaciones Nosotros si no, si no va a terminar muy mala cosa Sí, pero mira, no hemos parado este tiempo ¿Cuánto? ¿Cuánto de dinero? Ahora un millón de dólares solamente ¿Cuánto de bastante? Sí, mira, yo no tengo, yo posible, no importa qué cosa, mi casa, mis coches, mi vida Solamente no tengo, mira Pero pare de hablar o poner dinero a los demás Sí, mira, yo en el periódico para ayuda, para mí, mira, para ahora tengo imposible No tengo todo el millón, es posible Yo le llamaré un duro Ok, mira, la niña buena Está bien, sí ¿Seguro, seguro? No, no, seguro está bien Por favor No, 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 no hay problema, está bien, pero si quiere que siga bien Mira, mira, esta chica, necesita comer sopa No, no, está bien, no está así ¿Come, come? Sí, le digo, come poco, pero come Le digo una cosa, si quiere que siga bien, no haga eso, que amenaza ni nada Porque entonces vamos a... ¿Qué amenaza? No amenaza Yo sabía que tú eres un hombre de afare, no un hombre para matarlo, no No, entonces, de este lado no tiene sentido El español de Raimón es muy pobre y apenas entiende lo que le dicen Es por eso que al final pierde los nervios Son muy malos conmigo porque yo entendí poco de español Entendí el español pero no he podido hablar Porque hablaba italiano y se mezclaba toda la cosa Pero todo el tiempo estaba una cosa Ellos querían que pague inmediatamente Y yo regateo con ellos Pero de una manera muy fuerte Porque me piden 13 millones Y yo digo tengo 300 mil Que no tengo dinero Yo puedo darte no importa qué Mis coches, mi casa Pero no tengo este dinero No quiero que haya una amenaza Mira, mira, no hablan más Más, más, el policía viene No hablo, no hablo, no hablo Terminado Han pasado siete días desde la desaparición de Melody En este tiempo cambian a la niña varias veces de casa Mientras Marbella es un hervidero de policías y periodistas Los unos no dejan de rastrear la ciudad en busca de pistas Los otros no paran de hablar del secuestro más mediático de España hasta la fecha ¿Qué tal ha ido? ¡Mert! Será una niña, pero pesa como un jabalí Sácala de ahí Se va a asfixiar ¿Para qué si mañana nos iremos a otro sitio? Deja de quejarte, Constant Cuando estés en las Bahamas a costa de la puta niña Ya verás cómo te quejas menos Sácala de ahí Venga, que saca la reina Llévala a la habitación del fondo y dale un tranquilizante Es que si callan, me están poniendo nervioso Venga, vamos Y deja ya de llorar, cojones Constant es el encargado de no dejar a Melody sola ni un minuto Ni siquiera de noche Para transportarla de un piso franco a otro Introducía a la niña en un carrito de palos de golf Los pisos están en las urbanizaciones más lujosas de Marbella ¿Dónde está Oscar? Vendrá más tarde Jean-Louis, tenemos... Vaya mierda de tele Espero que al menos se encuró Esto no va bien, Camerina No me digas, Nadine No lo había notado No me puedes culpar a mí No sabía que Nakashian iba a reaccionar así ¿Qué padre dice que matemos a su hija antes que pagar? No lo sé, Nadine Eres tú quien ha investigado la familia durante meses Dímelo tú Los secuestradores están realmente en apuros La cifra de 13 millones que pidieron en principio Ya va por 5 millones Pero ellos no pueden bajar más la cifra Eso supondría reducir drásticamente sus ganancias A lo que había que unir que la estructura para el secuestro de la niña Entre pagos a los miembros de la banda y pisos francos Ascendía ya a cientos de miles de dólares Este secuestro empezaba a salir demasiado caro No creo que Nakashian Lo de que matemos a la niña es un fagol Puto liganés ¿Sí? Pues a lo mejor nos ha dado ideas Vamos a solucionar esto ahora mismo ¿Eh? ¿Dónde vas? Voy a matar a la niña tal como quiere su padre ¿Qué estás diciendo? No somos asesinos, Jean Luis ¿Dónde están? ¡La pistola! ¡Señor! ¡Por favor! ¡La pistola he dicho, puto! ¡Basta ya! ¡Suéltala! ¡Es que te has vuelto loco! ¡Mi papá pagará, señor! ¡Pagará! Jefe, la niña dice que el padre... ¡Tú, cállate! Jean Luis, están ganando tiempo, ¿no lo ves? No caigas en un engaño tan burdo Te quieren poner nervioso Y lo están consiguiendo ¿Y qué quieres que haga? Tenemos que amenazarles Y piensa que no nos atreveremos a matarla Tenemos que convencerle de que somos capaces Constán, trae unas tijeras Nadine, Nadine, no me mates ¡Mi papá pagará! Shh, tranquila, nena Aquí tienes Tú, baja el arma ¿Qué vas a hacer? Ven aquí, Melody ¿Tienes un pelo muy bonito? Mi mamá me lo cepilla todo el rato La niña tiembla cuando Nadine se acerca con las tijeras Sin embargo, Nadine se limita a cogerle con delicadeza un mechón de pelo Y a cortárselo Toma, dáselo a Oscar y que lo mande a Nakachian Con una foto de la niña Sin más mensajes Será nuestra última oferta No quieres llevar el peso de una niña muerta en tu conciencia, Gianlui Te lo aseguro Y yo creo que algo van a pagar Media España les está dando dinero Te he dicho que te calles, Constán Tengo que pensar Piénsalo Estaremos aquí esperando Camerini tenía la costumbre de salir a correr para despejar sus ideas Aquel día también sale Mientras, a no tantos kilómetros de allí Quimera, la madre de Melody Recurre a un ritual esotérico para recuperar a su hija Señor, en esta paloma símbolo de la paz he puesto mis esperanzas Devuélveme a mi hija, señor Restablece la paz tal cual la deseó el universo al dármela Y fuese por el destino, fuese por el influjo del ritual Algo ocurre A Camerini se le cae la cartera del bolsillo Protege a mi niña del mal Mientras está lejos de nuestro calor Unos minutos más tarde Una mujer pasa por donde había corrido Camerini Y encuentra la cartera Esta contiene más de 6.000 francos en billetes Y una nota Paloma, tú que ves todo desde las alturas Encuentra a mi niña Sin tocar nada La mujer lleva la cartera al párroco de su iglesia Vuela, Paloma Vuela harto Tráela de nuevo a mí Y el párroco lleva la cartera a la policía Este acto y las llamadas posteriores que provocó Cambiarán radicalmente el curso de la investigación Pedro Rodríguez, comisario general de la policía judicial Ricardo, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? Sí, sí, claro que estoy al tanto Toda España está al tanto ¿Cómo? ¿A un cura? ¿Por qué? ¿Pero esto es una coña o...? ¿Y qué dice la nota? ¿Me la puedes dictar? La paciencia tiene un límite Raptar a una niña es muy fácil Matar a Melody ¿Habéis comprobado esto? Por fin la policía tiene una pista con la que poder pasar a la acción Vale, sí Salgo ahora mismo para Estepona Que me preparen la comisaría para utilizarla como centro de operaciones Hasta ahora, Ricardo Todo se pone en marcha García, llama al ministerio Ángeles, necesito el helicóptero Salgo inmediatamente para Estepona La mujer que encontró la cartera se llamaba, curiosamente, Paloma Nacachán está totalmente desesperado Hace apenas 24 horas ha recibido una segunda cinta con la voz de Melody Y una foto de la niña sosteniendo la portada del diario 16 Que no pago así, estoy muy triste, me quiero verte y tú me pagas ¿Por qué no pago? Yo soy muy triste Papá, yo te quiero y a mamá y a mi hermanito chico Te quiero volver a casa muy pronto Soy muy triste, te quiero ver, papá Porque ha repetido la misma cosa dos o tres veces Seguramente que, a pesar que sabemos que nadie ha hecho daño No haya físico Pero han destrozado su mente Hasta el comisario Ruiz Coy presente cuando se escucha esta cinta No puede evitar conmoverse Yo la oí también, sí, se oye, la oímos Y, por supuesto, pues imagínate, desgarrador Un momento desgarrador La madre, que no, en lágrimas, el padre igual Pero la pérdida de la cartera abre todo un mundo de posibilidades para la policía El comisario sabe que este golpe de suerte no se puede desaprovechar Melody lleva nueve días secuestrada Demasiado tiempo Como el francés este, pues, es muy deportista Que va haciendo show con chándal todo el día Y cómo le pagó, a ver el contrato Me enseñan el contrato, cómo le pagó esto Pues lo pagó con billetes de 500 Un franco Y a verme el contrato de alquiler No lo da Nombre, carta de identidad, fecha de nacimiento Rápidamente la policía española se pone en contacto con la francesa Que identifica, inmediatamente, la foto de ese carnet de identidad Falso que hayan en la cartera Se trata de Jean-Louis Camerini Un peligroso mafioso francés Además, la nota que figura en el interior de esa cartera La ha escrito la misma persona que algunas de las que había recibido el padre de la niña Esa misma noche, la policía localiza a Camerini En los apartamentos Costa del Sol, en Benalmádena Muy cerca del lugar donde apareció abandonada la furgoneta Lo siguen y observan que se reúne con un español con antecedentes Al que identifican como Ángel García Méndez Siguen a ambos desde Málaga hasta Cádiz Y observan como Ángel se baja del coche en una cabina para hacer una llamada Uno de los inspectores comprueba que en ese mismo momento Raimón recibe la llamada de Óscar Entonces, en el momento en que estaban llamando por teléfono desde la cabina Yo llamo a la comisaría de Estepona Y en ese momento me informa Que se está recibiendo una llamada en casa de Nakachán Solicitando el rescate Con lo cual, con las informaciones que ya se tenían Más esa comprobación in situ de la llamada telefónica Estábamos en la pista buena de que esas personas pudieran tener que ver con el secuestro de Melody Pero la pesadilla no termina para Raimón y Quimera El momento más duro aún tiene que llegar Los secuestradores dejan un último paquete con una seria advertencia para la familia En él, hay una foto de Melody con una de sus dos coletas cortadas Y el mechón en un sobre Marcan una cabina de teléfono Que está junto al casino de la Costa del Sol Concretamente el casino de Marbella Hay una cabina de teléfono Y le dicen que ahí hay otro mensaje Y más elementos para demostrar Que son ellos los secuestradores de Melody y Nakachán Y para mandar un mensaje a la familia Yo recogí y vi que lo abrí Y vi que era una fotografía de Melody Que tenía dos coletas pero le faltaba una Y el mechón de la coleta Entonces pues, bueno, pues fuimos allí a casa de Nakachán Para que viera la fotografía El momento que llegamos a casa de Nakachán Lógica, ahí estaba atendiendo a la prensa En el parking que tiene arriba Había muchísima prensa, muchísima televisión Y bueno, llegué allí en ese momento Y le enseñé lo que habían dejado los secuestradores Lo cual, pues, bueno, pues le causó una emoción enorme Y sí, creo que se derrumbó y lloró Porque también llora La posibilidad de que maten a Melody está cada vez más presente Aunque los secuestradores no son conscientes de que están vigilados El problema es que tienen alquilados varios apartamentos Y la policía no sabe en cuál de ellos puede estar Melody Se cumplen 11 días de secuestro Camerini no puede más y baja a la calle Efectúa la última llamada en la que rebaja la petición de rescate A dos millones de dólares Sin ser consciente de que la policía está observando esa llamada 1987, Costa del Sol 11 de los 13 hoteles españoles de superlujo tienen asiento en la zona Las cajas fuertes de sus bancos guardan joyas y depósitos Por valor de unos 150.000 millones de pesetas Es decir, más de 900 millones de euros El fenómeno Marbellía arrasa Y la construcción prolifera de manera espectacular Solo en la Costa del Sol Hay tantas plazas hoteleras como en toda Grecia Con este panorama Encontrar a una niña llorando en el rincón de una habitación Es una misión poco menos que imposible Un sujeto se acerca a la cabina Varón, es altura media, ropa deportiva No le pierdan de vista Pero desde el hallazgo de la cartera En las últimas 48 horas La investigación ha avanzado considerablemente A través del DNI falso de la cartera de Camerini Han localizado cuatro pisos a su nombre A su falso nombre La policía empieza a vigilar los cuatro Pero aún no pueden intervenir en ninguno Un error podría matar a la niña Necesitan estar seguros Está llamando Recibido Calahorro, ¿todo bien en casa de Nakachan? Sí, jefe, justo en este momento está entrando una llamada Un tipo en la zona vigilada Llamando desde una cabina Al mismo tiempo que Nakachan recibe una llamada en su casa Sospechoso Calahorro, ¿qué dice? Le mete prisa Dice que si no paga matará a la niña Aviso a todas las unidades Prepárense Ha cortado El sujeto colgado, sale de la cabina Es él A todas las unidades Seguimos al sujeto Repito, seguimos al sujeto Camerini sale de la cabina Dispuesto a volver al piso franco Atención, no nos puede descubrir Pero años de criminalidad Y de llevar a la policía detrás Han hecho que Jean-Louis desarrolle un sexto sentido Pronto se da cuenta de que le siguen y huyen Mierda Deténganle No puede escapar ¡Ven aquí, hijo de puta! En ese momento todo se precipita Si Camerini logra escapar y avisar al piso franco Las posibilidades de encontrar a la niña se evaporarán Tienen que arriesgarse y actuar Y tiene que ser rápido Intervenimos Grupo especial de operaciones preparados para el asalto Tenemos 10 unidades, señor Y tres puntos marcados en el mapa ¿En cuál intervenimos? En el más cercano a la cabina Empecemos por ahí Recibido Activamos operativo Rodemos porque sea allí ¡Vamos! ¡Todos en marcha! A las 5 y cuarto de la madrugada Tres equipos de 10 unidades Rodean uno de los edificios previamente vigilados Corren un gran riesgo Si se equivocan Pueden perder a la niña quizás para siempre Pero no hay otra salida Rodeen la casa por detrás Entramos en el segundo piso El que tiene la luz encendida Ahora Los geos llegan a la puerta de una casa No piensan llamar ¡Ahora! ¡Azuelo! ¡Azuelo! ¡Sí! ¡Se lo estaba tomando, Che! ¿Dónde está la niña? ¿Niñas? Yo no tengo hijos ¿Es francesa? No, no, yo soy inglesa Disculpe, lo siento, señora Buscamos a unos franceses No, yo no Yo no soy francesa En el piso de arriba hay unos franceses Llevan una semana aquí Hay una niña Atención, es en el piso de arriba ¡Vamos! Solo tienen otra oportunidad ¡Derriben la puerta! Y esta vez, acienda ¡Al suelo! ¡Al dormitorio! En el dormitorio, dos hombres armados custodian a Melody El primero recibe un tiro en el pecho cuando intenta coger un arma Sin embargo, este disparo no le mata El segundo hombre es Constant Que coge a la niña en brazos dificultando el tiro de los agentes ¡Apártate de ella! ¡La mataré! ¡O me deja frío! ¡La mato! No hagas ninguna tontería Tú no quieres matar a nadie ¿Estás seguro? Deja a la niña Podemos hablar Voy a contar hasta tres Si vas a dejar a la niña, ¿vale? Déjala y todo habrá acabado Uno ¡La voy a matar! ¡Cabón! Dos Y El tiempo se detiene Una bala flota en el aire La bala atraviesa piel, músculo y hueso Y termina incrustada en la pared Un tiro certero y Constant, herido en el hombro, cae sobre la cama Tranquila, tranquila Ya pasó todo Vas a volver con tu papá El espectacular rescate tiene un final feliz Melody vuelve a ser libre Solo queda un cabo suelto No hay ni rastro de Gianluca Merini En la puerta de la casa de los Nakachán en el coche del comisario Coll Se escucha la emisora interna En el coche de todo el equipo Fuerte, fuerte Hola Hola Raimón se abalanza Fuera de la casa Hacia el coche patrulla Pero no logra escuchar la voz de su hija Raimón Melody está bien Y yo no pudo asimilar este Está bien ¿Qué significa? Está bien Está ¿Entiende? Me dice Vamos, vamos Ok Yo inmediatamente me Me fue a la puerta En la puerta En la puerta había ya un coche de policía En el coche me dicen Ya habla con ella Pero no he podido Ella intentó hablar pero no hablaba Y de repente me acuerdo que Ok, que Quimera no estaba No estaba conmigo He vuelto Pero estoy tan Tú sabes En las nubes Que abrazó a Miguel Calahorro Y rompió dos de sus costillas El policía Que durante estos días Se ha convertido en su sombra Miguel Calahorro Es el encargado De comunicar a los padres La aparición de Melody Después de eso Acabó en el hospital Raimón Ahora lo habéis visto vosotros Un hombre fuerte Pero entonces Entonces eso Era un toro Era un toro Y le digo Raimón Melody ha sido liberada No, Miguel Digo No oye el helicóptero No oye el helicóptero Sí Se levanta O se despierta Sobresaltado Dice De verdad Miguel Digo Melody Está libre Claro Hablaba muy poquito español Y digo Melody libre Y en ese momento Pues me cogió Me subió Me subió Con la fuerza Que tenía este hombre Y me subió hacia arriba Y de hecho Me rompió una costilla Estuve 8 o 10 días Con una costilla rota Los geos Entregaron a Melody A su padre Iba con la misma ropa Una coleta más larga Que la otra Y una mirada asustada Ese mismo día Raimón lanzó Un comunicado A toda España En nombre de mi esposa Y en mi propio nombre Dar las gracias A la policía española Por todos los esfuerzos Que ha desplegado Para salvar A nuestra pequeña Melody Día y noche Han compartido Con nosotros Esta pesadilla Entregándose Sin cesar Durmiendo Las escasas horas Necesarias Para reponer Las fuerzas Olvidándose De toda gloria Personal o profesional Han trabajado Con todo su corazón Como si fuesen Miembros de nuestra familia A la que pertenece Para siempre Queremos también Dar las gracias A todo el pueblo español A las niñas de Barcelona Bilbao O Sevilla Que nos llamaron Pidiendo a la dirección Donde enviar sus ahorros Para liberar a Melody Una vez más Les damos las gracias Desde lo más profundo De nuestro corazón La liberación Constituye Todo un éxito Para la policía No tienen que lamentar Ninguna baja A pesar de la complejidad De la operación Dos días después Estaba fuera del hospital No lo han hecho daño El rescate de Melody Fue blanco Sin sangre Eso es buena cosa Según mi mujer Pero a mí Prefiero Si lo ha tenido En el centro De la cabeza ¿Viendes? Pero mi mujer Diceo Que no había sangre Gracias Perdonamos a todo Pero no perdona a nadie Pero el trabajo policial No finaliza aquí Jean-Louis Camerini Consigue escapar Durante la persecución Y es detenido Meses más tarde En Barcelona Junto a L'Anne Collier Otro de los secuestradores Los agentes Detienen al matrimonio Jean-Pierre Santoul Y Nadine Etienne El autor material Del secuestro Ella Tal y como le habían predicho Las videntes a Quimera Estaba implicada Desde el principio Entonces cuando yo he puesto Melody Colegio Ella Puesto su hija También al mismo colegio Para acercar a mí Pero plan He hecho ya En Francia Creo Sí Entonces ellas Venieron Para acercar A mí A Melody A través de su hija Yo pienso así Con la liberación De la niña Y las posteriores detenciones Los interrogantes No están Ni mucho menos cerrados Este es un caso complejo En el que una respuesta Apre paso A nuevas preguntas Y donde los datos Son siempre sorprendentes Primero tenemos A Camerini Tipo singular Cuando la atrapan Confiesa orgulloso Ser uno de los artífices Del secuestro de Melody Y no solo eso No existe en España Una cárcel De la que yo no pueda escapar Pero antes de esto Y cuando había logrado escapar En su persecución Había llamado por teléfono Al comisario de Estepona Para advertirle De que la próxima vez No fallaría Camerini era un hombre ambicioso Que además del dinero Quería la fama Mi marido es inocente Meses después De la detención de Camerini Las sospechas Se amplían a Jean-Pierre Santoul Marido de Nadine Etienne Invito a la prensa A mi propia casa Para demostrarles Que no tenemos nada Que ocultar Pero para entender bien Toda esta trama Debemos retroceder A varios meses Antes del secuestro En Francia Jean-Louis Camerini Un criminal Acostumbrado a los grandes lujos Está preso En la cárcel de Toulouse Junto con algunos colegas Planean desde allí El secuestro De algún niño rico En la Costa del Sol El nuevo paraíso Del dinero dudoso En cantidades desorbitadas Camerini Logra escaparse De esta prisión Y arrogante como es Llega a enviar Un mensaje Al director del centro Dando recuerdos A todos sus colegas En diciembre de 1986 Jean-Louis llega a Marbella Para estudiar posibilidades Gracias a su caballerosidad Y a ser un tipo Aparentemente encantador Camerini entra en contacto Con Jean-Pierre Santoul Y su esposa Nadine Etienne Finalmente Termina viviendo Con ellos En su lujosa villa Los Santoul Son perfectos Tienen una hija De cinco años Melanie Que va al colegio Con Melody Durante estos meses Presuntamente Planearon el secuestro Vamos Melanie Que llegamos tarde Al colegio No sabía que te gustaban Tanto los niños Jean-Louis Me encantan Son una debilidad Sobre todo Cuando son ricos ¿Verdad? Eres mala Mucha vida Camerini Camerini entra en la vida De los Santoul Y a través de ellos En la de los Nakachan Incluso llega a prestarse En varias ocasiones A participar en las fiestas escolares Disfrazándose de payaso En pocos meses Camerini ya ha hecho Todo su trabajo de campo Y ha elegido a su presa Bajo identidades falsas Ha alquilado coches Y apartamentos Cimentando la estructura De la banda Y no es una banda barata Durante el encierro Solo para custodiar a la niña Un contratado cobraba 100.000 francos franceses al día Es decir Unos 12.000 euros Cada 24 horas Sus compañeros Llegan a Estepona El 28 de septiembre De 1987 A bordo de un yate Empieza el plan ¿Qué me hagas? Si no te importa Me quedo esta tarde con las niñas Me lo dices tan bonita Tienes que estar muy orgullosa de ella Nadine está en permanente contacto Con los Nakachan Es la tapadera perfecta Conoce todos sus movimientos Incluso sus cuentas bancarias Nadine fue de hecho Uno de los hombros Sobre los que Quimera lloraba Durante los primeros días de secuestro Mi pequeña No quiero que le pase nada Mi Melody Todo va a salir bien, Quimera Todos los policías de la ciudad Están buscándola ¿Cómo nos ha podido pasar esto? ¿Quién se la ha llevado? Ven aquí Deja que te abrazo Todo irá bien ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? Nos quieren arruinar Escúchame Esa gente es peligrosa Solo es dinero Pagad todo lo que os digan Vuestra hija vale todo el oro del mundo Pero las cosas Como ya sabemos No salieron como Nadine esperaba En cuanto Melody fue liberada El matrimonio Santul Huye de Marbella Y vuelve a Francia Les esperaban dos años Huyendo de la justicia En agosto de 1988 El juez reconsidera el caso de Nadine Y piensa que quizás esta mujer Tuvo una participación más activa De lo que habían sospechado en principio La detienen de nuevo La juzgan Y en septiembre de 1991 La audiencia de Málaga Le impone una pena De cuatro años De prisión menor Que no tuvo que cumplir Al considerar el tribunal La ausencia de antecedentes Y la necesidad De cuidar a su hija Melanie Sin embargo Dos años después El Tribunal Supremo Sentencia que Nadine Etienne No solo había actuado Como cómplice en el secuestro Sino que fue en realidad Una parte fundamental de él Ella junto con su marido Y Camerini Planearon todos los detalles Durante el tiempo Que vivieron juntos en la villa Ella fue quien hizo La selección de la víctima Y ella quien introdujo A Camerini en el colegio El tribunal falló Una pena de doce años Y un día Y reclusión menor Pero para entonces Nadine ya estaba Muy lejos de Marbella Nadine Etienne Había sido tristemente La más lista En todo este turbio negocio Solo unos días después De las detenciones Raimond quiso llevar a Melody Al piso en el que estuvo retenida Con su padre Llevaron al apartamento Para ver que no es un infierno Es un casa normal Que he estado No la reconocí Cuando llegaron Pero cuando abrió Habitación Que estaba sangre todavía De acto Y así Pero no lo conocía A los demás El juicio se celebra Cuatro años después El 17 de noviembre De 1991 Durará un mes Melody Asiste el primer día Para ver la cara De sus secuestradores Y habla durante Esos días Con la prensa No me daban bien De comer Pero un día Me dieron espaguetis Pero no me los comí Y otro día Unas tartas Y de las comí todas La audiencia La audiencia de Málaga Será contundente Con las penas Que van desde los 12 A los 21 años De prisión Para los acusados Camerini será condenado A 21 años Nadine a 12 Todos negarán Su participación Aunque las pruebas Contra ellos Son aplastantes Melody no volverá A hablar de su secuestro Estudió meteorología Y vive en el anonimato Raimond Nakachan Murió hace unos años Sin perdonar A los autores Del secuestro El comisario Ruiz Coy Y el agente Miguel Calahorro Han mantenido Un vínculo de amistad Toda la vida Con la familia Nakachan Tras cumplir Un tercio De su condena Gianlui Camerini Fue de nuevo Detenido en 2003 Por un delito De atraco A mano armada En Bayona Francia El último miembro De la banda En ser juzgado Gianmarie Cailol Fue condenado En febrero De 1994 A 14 años De cárcel Acusado De alquilar El apartamento Donde fue hallada Melody En este caso real Han participado José Ángel Fuentes Como Gianlui Camerini Emma Fifuentes Como Nadine Etienne Iria Gallardo Como Melody Nakachan Nacho Marraco Como Constant Mamen Serrano Como Quimera Roberto Cuadrado Como el comisario Pedro Rodríguez Héctor Checa Como el Geo Y las voces invitadas De Marta González Novo Roberto García Pablo Arevalo Y Fermín Agustí Guión de dramas Mona León Simeñani Con la colaboración De Sergi Moral Con la colaboración En el programa De Juan Ochoa Realización y diseño Sonoro Roberto García Y Mona León Simeñani Producción Fermín Agustí Dirección Mona León Simeñani De Juan